Y a los poquitos momentos se oyen tiros de pistola Vuela, vuela, palomita, y si no vuelas, detente Estas son las mallaritas del mayor y del valente Bueno, señoras y señores, la gente que sabe de a caballos y que es de a caballos Deben entender en estas situaciones lo que está sucediendo, lo que está pasando Que esperemos en Dios Padre que se nos recupere el caballo del señor Ezequiel Peña Que es lo que todo el mundo queremos Todo el mundo queremos, y bueno, que podemos decir nosotros que hemos elaborado Que nos ha dado la oportunidad el señor Ezequiel por largo tiempo estar elaborando a su lado También pedir que se nos recupere el caballito Está trabajando, cosas del oficio Nos suceden a nosotros, a todo el mundo Ahí lo tenemos, están los auxilios como siempre Del personal que está rodeando al señor Ezequiel Esperemos Que se restablezca Cosas que sucedan, le pedimos de favor no le tapemos el oxígeno al caballo Para ver si le puede servir de algo Lo que están ahí haciendo el personal Las personas que están ahí auxiliando a este hermosísimo, pero hermosísimo caballo Ahí vamos Nosotros se están trabajando, señor Ezequiel Lo sentimos muchísimo también nosotros Gracias, oiga Como siempre dicen, oiga Aquí no se previene Fue cosa del corazón Fíjese Aquí no se previene Cuando nos pasó la vez pasada Nos dicen Nos dijo el veterinario Porque se nos dejó a venir Oiga, peta encima Dijo, no te preocupes No hay doctor humano Que pueda prevenir un infarto En una persona, mucho menos en un caballo Dijo, invierte los papeles Que en vez del de abajo hubiera sido de arriba El caballo El caballo Ustedes lo vieron, oiga No lo estoy apretando ni mucho menos Ni caballo consentido Y primeramente, Dios oiga Este, bueno Dios es grande Esperemos, señor Esperemos Tenemos la experiencia vivida también En otro de los caballos Que también Sí Se pasó algo similar por allá En California Entonces sabemos Este señor que están viendo ustedes Me voy a atrever Con el permiso de usted, señor Ezequiel El señor Ezequiel es una persona Que trata muy, pero muy bien Los caballos Nosotros que tenemos la oportunidad De estar conviviendo con él Por mucho tiempo Sabemos que ama Quiere, respeta Muchísimo A los caballos Así es que No hay vuelta No hay vuelta de hoja No es por malos tratos No es por uno Mucho menos Ni me atrevo a Ni siquiera a pensar Es un señor que quiere muchísimo A sus caballos Pues Esperar nada más Y si no pues el Como dice por ahí El espectáculo Tiene que continuar La vida tiene que continuar Sucede con nosotros también Así es que Pues nada más Ojalá Ojalá Tengamos Buena noticia Más de rato Y bueno Es todo lo que podemos Hacer como ustedes Allá en las gradas Arriba Están viendo Lo que estamos viendo Y bueno Esperar Como lo digo yo